¡Suscríbete al canal! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ya se quemó el avicio, pues! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Liliana Terrazas. Es un gusto saludarle hoy, martes 14 de diciembre. Por supuesto, le tenemos los hechos más relevantes de las últimas horas. Y los echaron a volar para aprender de números. Es la última pieza de los hechos, como se lo prometimos, antes del corte. Aparecieron unos globos extraños en el cielo de Chihuahua. Uno de ellos cayó en la escuela Carmen Romano y causó un gran revuelo. Los niños acudieron sorprendidos a la dirección. Estábamos jugando fútbol y luego de repente vimos un globo que le estábamos haciendo así y iba cayendo sobre la cancha que estaba donde estaba eso manchado. Cayó y luego todos lo hicieron así y salió humo así, gris. Me manché de lo que traía el globo. Esto acababa de pasar mientras otros globos aparecieron. Todos provenían del tecnológico de Chihuahua. Y es que los alumnos estaban poniendo en práctica sus conocimientos de matemáticas y cálculo. funcionan con base a aire caliente. Básicamente si se observan están usando una secadora de pelo para meter aire caliente. Algo les fallaba en los cálculos pues el globo se venía abajo hecho cenizas. El objetivo de esto es que los alumnos vean al cálculo de una manera más divertida. Así, mientras aprendían, adornaron por unos momentos el cielo de Chihuahua. Con imágenes de David Sáenz, Laura de la Vega, Azteca Noticias. Aprendieron pero ya vimos que también se divirtieron un poco.